Os comento una cosa, ¿vale? Viene otra parte difícil del juego. Voy a palmar. ¡Buenas a todos, mi gente! Bienvenidos una vez más a mi canal y estamos en SPEC OPS, capítulo 9. Esto va a ser divertido ahora. Esto es otra parte... No, caballero. Esto va a ser ahora jodido de narices, ¿eh? Os lo advierto ya. ¡Oh, qué duro, tío! ¡Qué duro! Sinceramente, el juego, os digo, si os lo queréis pillar, en Instagaming está súper barato, ¿eh? Mirad, es que esto va a ser duro, gente. Yo os lo digo ya. Va a ser duro, pero más que nada por lo que voy a hacer. O sea, duro de difícil. No me gusta esta parte. Ahora se supone que tengo que escoger. El problema es que como yo ya me he pasado el juego 20.000 veces, yo sé la realidad. francotiradores. ¡Francotiradores! Tranquilo, capitán. Los francotiradores no son para vosotros. ¿Qué coño es esto? Esto es Dubai, capitán. A esto me enfrento cada día. Mi deber es mantener el orden. Sin él habríamos huerto hace tiempo. Es una prueba. Sí, así es. El civil de la derecha robó agua. Un delito, capitán. Bueno. A ver. Tenemos que elegir. ¿Elegir qué? Salgamos de aquí. Tiene razón. Tenemos que mantenernos al margen de todo esto. Basta ya. No, no basta porque seguimos aquí. Son culpables. ¿Pero qué es la justicia? O sea... ¿Cómo quieres dejarla? Explico. O sea... Bueno, no puedo explicar el contexto. Sí, vas a ver tú cómo sigo yo tus órdenes, macho men. La voy a pagar. Prefiero pagarla. Mira qué rodeado me tiene. Mira, mira cómo sigo la orden. Mira cómo sigo la orden, hermano. Mira cómo sigo la orden. Mira qué bien sigo la orden. Al carajo, hombre. ¿Qué ocurre aquí? Le estoy demostrando a Conrad que no sabe nada de mí. Sí. Parece que tenemos mucho que apreciar. Sin embargo, me temo que tu lección va a ser... Vamos a ver. Lo que habéis jugado a este juego sabéis lo que hay. Sabéis exactamente lo que hay y lo que es. ¡Blanco latido! ¡Blanco latido! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Frente 60 metros! ¡Otler! ¡Tenemos uno expuesto! ¡Que se carguen al RPG! Pues os juro que yo pensaba que iba a morir. No pensaba que mi... No pensaba que mi estrategia iba a funcionar, pero... ¡Planco latido! ¡Planco latido! ¡Disparad! Pero ha funcionado. ¡Planco latido! ¡RPG, distrae, distrae, distrae! Sí, es que llevo un rato diciéndoos que os encarguéis de él, pero... ¡Vale! ¡Planco latido! ¡Para ese computador! ¡Madre mía, lo que tenemos ahí! No me acuerdo cómo era para lanzar las granadas. Creo que era la C, ¿no? ¡No! ¿La C? ¡No! ¿La Q? ¡La Q! ¡Madre mía, chavales! ¡Madre mía, chavales! ¡Cómo vamos! Voy a intentar centrarme simplemente en lo... en lo que puedo disparar, ¿vale? No en... Buah, unas famas. Pero las famas no me... no me sirve de nada. Cuando me quita ese... ¡Ay, mierda! Me he equivocado. Me he equivocado porque no lo había visto, ¿no? Por otro lado. Hay que moverse. Tenemos demasiados, tío. Cuando llegue el cubrío. Vale. Vale. Tenemos que esperar a la... Vale, 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 vale. Ya nos podemos mover. ¡Ué, ué, ué, ué! No me ha dejado cubrirme, tío. Le estaba dándole espacio. Déjame cubrirme, ¿no? Dime que no me vuelves. Dime que no me vuelves. Por favor, te lo suplico. Dime, por favor, te lo suplico. Que no me vuelves a meter. Vale. ¡Uf! No veo nada. Vale. Vale. No veo nada. No veo nada, ¿eh? O sea, ahora mismo estoy totalmente ciego. Y creo que me están hablando por... Creo que me están intentando abrir la puerta o algo. Creo. O sea, empiezo a pensar que el juego es muy realista. Empiezo a pensar que el juego es demasiado realista, ¿eh? Vale. Hay que tener muy buena misión en este juego. O sea, es impresionante como el juego me mete... Madre mía, lo que tenemos ahí. Es que me tengo que mover, chicos. No nos podemos quedar en el mismo... ¡Uy! Vale. Ahí hay visión. Cuidado, ¿eh? No recuerdo muy bien esta fase. Creo que esta fase era... Como... Tremendamente fácil para mí, creo. Madre mía, tío. ¿Cómo se junta todo? Toma. Para ti. Me quedan tres balas, ¿eh? No me quedan muchas. De hecho. De una buena arma. Bueno. A ver. O sea... Esta se supone que era súper difícil, ¿eh? Sinceramente. Esta se suponía que era súper difícil esta fase. No pensaba que era mucho más difícil. Pero no lo es. Me ha decepcionado abruptamente. O sea, no pensaba que mi estrategia seguiría funcionando en esta dificultad. Es que... La verdad... Sé que me escuchas, coronel. Pon atención. Esta guerra se acabó. Dubai va a ser evacuada. Y se te va a relevar del mando. Es que lo que me da coraje, tío, es que sé cómo acaba el juego. Entonces... Te estropea mucho la sorpresa. Pero literalmente... ¡Uuuh! Aquí he topado parra. O sea... Pero literalmente el juego es... ¡Pollada! O sea, no es una obra maestra. Pero a ver... O sea, para mí sí lo es. Pero... Para gustos, culos. Bueno, chicos. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, comentad, suscribiros si no estáis. Y si compartís este vídeo, haréis felices a un pequeño cazador. Venga. ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Gracias!